No lo puedo creer What? What? A real car Me duele cuando me la meten Te pedo Que, que? 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? No sé qué pedo que de qué estás hablando tú. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo que te duele que te la metan? ¿Estás pendejo? ¿Estás bien pendejo? Y te apesta el culo. Te apesta el culo, te apesta el culo. ¡Ah! ¡Chingas a tu puta madre! ¡Puta! ¡A la verga! Puedo intentarlo. Puedo intentarlo. Me robo la placa. Ok. Adiós. ¡Ay, güey! Ok, ok. Adiós. ¡Ay, güey! ¡Uy, güey, super! ¡Uy, güey! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ya lo viste! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡No! ¡Ya lo meté! ¿Lo estás looteando? ¡Acá, a este lado! ¡No! 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 ¡Se me buggeó el arma, güey! ¡Se me buggeó el arma, güey! ¡No puedo hacer nada, güey! ¡Chingas a tu madre, güey! Si salgo muerto por esa jalada que acaba de suceder, me voy a cagar, güey. Estoy vivo. Estoy vivo, pero sin poder moverme, güey. ¡Jódeme, güey! ¡No! ¡No! Ahora sí salí bien. ¡Ok! Menos de la mitad. ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¿Mato? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Sí! ¡Si! ¡No! ¡Por favor! ¡ ie! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! Perdón Ok ¿Estás afuera, por atrás? Sí, 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 sí Ok, ok, verga ¡No eras tú, cabrón! ¡Ah! ¡Emosín! ¡Oh, wey! ¡Te pregunté! ¡No miramos!